Ay, na' más, arrímate, arrímate, vamos, que esto te va a gustar Ay, por Dios, qué rico suena esto, sumate, 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 pa' que no te quede en eso Ay, por Dios, qué rico suena esto, sumate, 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 pa' que no te quede en eso Ayer me levanté, temprano en la mañana, y del sueño me desperté, con guiro, clami y campana Al ritmo de una conga y un tumbao bien sabroso, y un coro pa' guaracar, porque la timba me mueve loco Ay, por Dios, qué rico suena esto, sumate, 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 pa' que no te quede en eso Ay, por Dios, qué rico suena esto, sumate, 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 pa' que no te quede en eso Llegó el momento de bailar, porque la timba la traigo yo, y se van a esperar, porque me sobra el sabor Esta bomba se va a pegar, bailemos este timón, zapatero a su zapato, hasta que se seque el malecón Dicen, con una mano arriba, con la cintura, mueve la cajébola y cuéntrame de esa basura Se llevo a chinea con la punta en pie, una huestecita, tú sabes cómo es Ay, por Dios, qué rico suena esto, pero qué rico suena mi rumba, echa pa' acá, báilalo, no te quede en eso Ay, por Dios, qué rico suena esto, eh, eh, yo no sé qué será, pero esta timba te va a encantar Ay, por Dios, qué rico suena esto, esto te entra por los pies, y te para este corazón, claro cariño Ay, por Dios, qué rico suena esto, muévete, 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 si a ti te gusta mi rumba, muévete Ay, por Dios, qué rico suena esto, si a ti en el cielo se baila, a ti en la tierra no va a temblar Por eso te digo, báilalo, como a ti te da bailar, gozalo, que guay se se vea Báilalo, como a ti te da bailar, gozalo, que guay se se vea Báilalo, como a ti te da bailar, gozalo, que está cantando la chifoncuna mami, como a ti te da bailar Báilalo, que guay se dice, caballero, vamos Llego el fin de semana, por eso repite conmigo ahora, sí Como a ti te da bailar, oh, oh, oh Llego el fin de semana, rapito Oh, 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 como a ti te da bailar, apártate Llego el fin de semana, uy Llego el fin de semana, recógete que se sostuela Llego el fin de semana, apártate Báilalo, que guay se dice, caballero, 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 que guay se dice,